...aquí a Carolina Pelegri en nuestros estudios, la referente del socialismo en la lista de concejales de nuestra ciudad. En la mañana de hoy presentaron listas y un poco lo que decía en su introducción al comienzo, antes de que cada una de las listas se presentara, dijeran lo que hacen, en qué trabajan y demostrar una lista homogénea por lo que se pudo ver ahí, después hay que verla en acción que es otra cosa. Bueno, hablaba un poco de esto, de las competencias del Consejo. Carolina, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué hubieras hecho? ¿Hubieras propuesto sesionar un día antes o decir paso todo para la semana que viene? No, seguramente yo hubiera querido sesionar porque estoy todo el tiempo trabajando. Me parece que en el tiempo que estamos atravesando uno tiene que mostrar responsabilidad con los ciudadanos, las temáticas no esperan. Nosotros que trabajamos desde la gestión pública desde hace mucho tiempo, tenemos una agenda de 24 horas y más en función de lo que va aconteciendo y nunca hay feriados ni fines de semana, digo, respondemos en el momento. Justo hablábamos al comienzo del programa del fenómeno meteorológico hoy en la ciudad de Esperanza y bueno, nosotros todo el día en constante comunicación, viendo en qué momento nos vamos a acercar, a ver los daños ocasionados. Es todo el tiempo, es así. Claro, porque para colmo Esperanza la tienen en su regional. Sí, es parte de la región 3. Bueno, muchos la conocen, otros no, pero se lo decimos. Carolina Pellegrini es la titular de la regional 3 de educación y bueno, y Esperanza está nucleada en nuestra regional. Así es. ¿Las escuelas cómo están? ¿Tenés algún relevamiento? Sí, tuvimos algún problema en el centro de educación física de la ciudad, que depende del normal 30. Bueno, filtraciones de agua, porque fue mucha la cantidad de agua y de granizo, o sea que cuando los techos tienen alguna dificultad o están tapados, bueno, entra agua, o sea que entraron agua. Sí hubo caída de árboles, una vicedirectora, su auto resultó aplastado por un árbol, así que fue una jornada intensa, incluso nosotros teníamos una formación en la ciudad. Lo importante es que no pasó nada con los chicos, no hubo grandes daños materiales, pero sí hubo, digo, trastornos en la movilidad de la ciudad, al abrario de entrada, y suspendimos clases en dos o tres de las instituciones que habían sufrido como entrada de agua y que todavía no habían restablecido el servicio eléctrico. Seguramente después nuestro programa va a estar en las redes sociales, hay gente en la esperanza que nos sigue, es una realidad. ¿Mañana que va a haber clases allá o suspendieron todo? No, no. ¿O solamente en los establecimientos dañados no habrá actividad escolar? Solo suspendimos hoy a la tarde en los establecimientos que estaban dañados, y sobre todo los que no tenían servicio eléctrico porque no podíamos garantizar el agua, sobre todo para los niveles iniciales donde damos copa de leche a los niños, y suponemos, por lo que me vienen informando durante la tarde, que mañana va a haber actividad normal. Ah, bueno, bárbaro, bárbaro. Bueno, decía Carolina yo en la presentación una lista homogénea, porque incluso algunos de los candidatos lo manifestaron y lo remarcaban esto, trataron de formar una lista donde puedan trabajar todos juntos, más allá que saben que no todos van a llegar al Consejo, como está la cuestión, podrán llegar uno o dos, y que más saque votos en estas elecciones, pero la lista dijeron que la armaron como para seguir trabajando todos juntos, que esa era la prioridad, llegar a quien llegara al Consejo. Así es. Bueno, la lista lo que tiene justamente es que reúne, más allá de quienes somos parte del Partido Socialista, una de nuestras compañeras forma parte del Partido GEN, y hay ciudadanos y ciudadanas independientes que decidieron acompañarnos en la propuesta. Conformamos un equipo, hemos trabajado, digo, arduas horas de reuniones, de revisar, bueno, qué cosas nos preocupan. Cada uno tiene como un recorrido muy interesante, desde salud, educación, el trabajo en instituciones, y de alguna manera, bueno, tenemos una mirada compartida acerca de la realidad de la ciudad, y un conocimiento profundo de cada una de las temáticas de las que hablamos. Y realmente, digo, estamos disfrutando el proceso de campaña, porque es un proceso que nos ha enriquecido mutuamente, nos ha aportado también la mirada del otro, y en esto de tratar de estar, de tratar de acompañarnos, así que creo que siempre decimos esto, es un proceso que estamos disfrutando desde nuestras convicciones, y creo que eso también se transmite a la hora de, bueno, decir, hacemos la presentación, salimos a los barrios, vamos a un evento, así que sí, estamos muy conformes. Abro el juego para mis compañeros. Hoy escuchábamos lo que era la nota de la presentación de la Vista Carolina, y eras bastante dura con el Consejo Municipal, principalmente porque decías que tal vez no tienen agenda, cuáles son las prioridades de la ciudad. ¿Ves esto como que no hay una prioridad, o que no tienen en cuenta esto dentro de los proyectos que se presentan, dentro de los temas que se debaten? A ver, yo me parece que hay que como identificar tres o cuatro cuestiones que son ejes fundamentales. Primero, lo que nosotros notamos es que a la ciudadanía le cuesta volver a pensar en el rol del Consejo, digo, y en la función del cuerpo legislativo que acompaña al Poder Ejecutivo. En esa falta como de precisión respecto de las funciones, muchas veces nos encontramos con, en los recorridos y en las charlas, que la gente recuerda promesas de los concejales en campaña que no se reflejaron, que no se pudieron cumplir, y muchas de esas promesas son promesas que de alguna manera exceden el rol de un concejal. Esa es una primera cuestión. Por eso nosotros, la primer meta es, bueno, volver a decir cuál es la importancia del Consejo, cuál es la importancia del partido político. Quiero decir, en tiempo de descreimiento, en tiempo de desencanto, volver a decir, el partido político es el mediador natural entre la sociedad civil y el Estado. Desde esa perspectiva es que pensamos el rol del Consejo y el rol del concejal. Respecto de la constitución del Consejo actual, hay que reconocer que es un Consejo mayoritariamente opositor y esperábamos que justamente el ser opositor pudiera reflejar un poco más las inquietudes y los desafíos que los ciudadanos marcan como temas de agenda. Y no vemos que la agenda de temas del Consejo refleje del todo lo que la ciudadanía esperaría que se hable en el Consejo. O los debates son poco profundos. Nos hemos, yo me he encontrado desde mi función como delegada dando explicaciones acerca de algunas cuestiones que se llevan adelante en educación. Yo les devolví a ellos justamente, que me parece fantástico, la rendición de cuenta de los funcionarios. Pero se notaba en esa interacción entre educación y el Consejo un desconocimiento de alguna de las cuestiones que nosotros trabajamos como líneas programáticas del Ministerio desde hace años. Entonces desde esa perspectiva es que decimos, bueno, nos parece que el Consejo tiene que tener como un termómetro social de las cuestiones que a la gente le preocupan, tienen que poder reflejar ese debate y el debate tiene que ser profundo, uno tiene que hacer un estudio, digo, concienzudo del tema que convoca para poder aportar independientemente de que después sabemos que puede haber un muy buen proyecto de ordenanza que si no lo acompaña el resto del Consejo no sale, no llega y no se materializa. ¿Cuál es el principal tema para vos que instalarías hoy en el Consejo Municipal si después del 28 de abril tenés la posibilidad de...? Bueno, después de, digo, mucho tiempo de análisis y de dar vuelta con la cuestión, para nosotros la cuestión presupuestaria del municipio y hacia dónde se destinan las partidas es una de las cuestiones en las que nos gustaría participar más activamente. Sobre todo, vuelvo a repetir, en la definición de temas prioritarios. Quiero decir, la ciudadanía, cuando vos recorres la ciudad, te dice me preocupa esto, me preocupa esto, me preocupa esto. El presupuesto tiene que reflejar la preocupación y el Ejecutivo tiene que poder tomar medidas que reflejen esa preocupación en términos de qué hacemos con el presupuesto. Julio. Bueno, como delegada de Educación, ¿qué es lo que ves que ha cambiado, recién Marcelo hablaba, la cuestión económica? ¿Hay algo que se refleja en las escuelas en relación a esto de que la situación económica está variando para mal, digamos? ¿Hay algún indicador que ustedes manejen desde la regional que le marquen que la situación económica está mal? Bueno, nosotros, obviamente, cada cosa que ocurre se refleja inmediatamente en la escuela. Primero, es la inquietud de los papás cuando se acercan a la regional, a decir me cuesta comprar los útiles, me cuesta pensar cómo hago llegar a fin de mes. Cada entrevista, nosotros, digo, entrevistamos a los papás cuando van a buscar un banco, cuando le decimos por qué no lo inscribiste en tiempo y forma. Y el papá te cuenta toda su historia, o sea, que si hay algo de lo que sabemos es lo que le está pasando a la gente. En la escuela se nota porque no se cobran las cooperadoras, hay cooperadoras que no están recaudando lo que estaban acostumbradas a recaudar. Respecto de los comedores, nosotros estamos como analizando siempre los números y sí tenemos como pedidos de nuevas copas de leche en algunas escuelas, no necesariamente de Rafaela, pero sí de toda la región. Y bueno, hay situaciones concretas de adolescentes que van a la escuela secundaria, donde sabemos que no hay comedores, salvo contadas excepciones, que no siempre llegan bien alimentados o no siempre pudieron almorzar. Y bueno, lo que se genera, pensemos en un adolescente que tiene que decir, tenés algo, podemos comer algo en la escuela. Bueno, en la escuela siempre brindando su apoyo, las cooperadoras en la medida de que lo pueden hacer, lo hacen. Sí, la situación es una situación, digo, desesperante. Cuando nosotros nos encontramos con chicos a los que les cuesta definir el sueño, les cuesta definir la esperanza, hay como una situación de intemperie, quiero decir, no tenemos a quién recurrir. Y bueno, y en los barrios nos pasa lo mismo, o sea, nosotros llegamos, siempre todo tiene que ver con la escuela, siempre surge la cuestión de la escuela, de qué se hace en la escuela, de qué puede sumar la escuela. Y bueno, y nos encontramos también con una ausencia, una falta de acompañamiento de parte del Estado en los territorios donde sabemos que la gente atraviesa situaciones de profunda vulnerabilidad. Más allá de pedidos de comedores en diferentes escuelas que tal vez no lo tienen, ¿se dio un aumento en relación a la cantidad de chicos que asisten a estos comedores? No, nosotros estamos manejando aproximadamente el mismo número de chicos, hay que tener en cuenta que el comienzo, digo, real de clases va a ser en estas semanas, porque después de las medidas de fuerza eso hace que los papás van viendo en qué momento los chicos van al comedor, o sea que las próximas semanas van a ser como las más importantes. Nosotros hacemos un seguimiento a partir del sistema CIGAE, que es el que la escuela va cargando, la cantidad de comensales, y el último corte y recuento lo hicimos hace dos semanas y hasta el momento veníamos teniendo los mismos números. Seguramente los recursos económicos en este sentido nunca alcanzan, pero yo le pediría a la clase política de cualquier partido político que cuando salen con bombos y platillos con una noticia, aumentamos la ración, el precio para la copa de leche o para los comedores, digo, no es una cosa que a mí me caiga bien, digo, ojalá no tendrían que estar aumentando partidas porque eso está hablando de la pobreza que hay en nuestro país y la hipoteca de pibes que nunca van a poder llegar, aunque sea a una universidad o a terminar su colegio secundario porque está en crisis su aprendizaje a partir de la mala nutrición que van adquiriendo los chicos. Así que por lo menos no lo digan. Es necesario hacerlo, lamentablemente, pero por lo menos no lo digan. Quiero volver a la campaña y quiero volver al Consejo, porque acá a veces lo decimos o quedamos pasmados cuando escuchamos ciertas promesas que sabemos que desde el Consejo no se van a poder cumplir, que no son, que les competa a lo legislativo, sino a algunas de ellas, al Ejecutivo y en otros casos incluso a lo provincial o nacional. Y hoy hiciste énfasis en eso en la presentación de listas. Sí, justamente. Digo, también para devolverle al ciudadano el rol del Consejo, que me parece fundamental, el Consejo puede reclamar sobre temáticas que considera que son importantes retomar, el Consejo puede instar a una mayor articulación entre Estados, por ejemplo, y el Consejo puede, bueno, legislar en términos de lo que compete al Estado municipal. Por eso nosotros hacemos hincapié en la cuestión del presupuesto respecto de las cosas que le preocupan a la gente. A la gente le preocupa el empleo, la gente le preocupa el acceso al lote, la gente le preocupa la seguridad, a la gente le preocupan los espacios alternativos para los jóvenes. Bueno, en eso nosotros podemos hacer hincapié y podemos hacer hincapié teniendo en cuenta que el presupuesto de la Municipalidad de Rafael es un presupuesto muy interesante, muy elevado, quiero decir, más de 1.600 millones y hay que determinarlo de manera austera y en consonancia con la situación que estamos atravesando. Quiero decir, hoy en día es fundamental pensar en la inclusión social y en la inclusión económica o en la inclusión productiva. Entonces, una parte importante del presupuesto debe ir destinada a eso y no a otra cosa y obviamente la rendición de cuentas y la transparencia de lo que se hace con ese presupuesto. Más allá del presupuesto y de lo que se pueda poner en cada área para tener distintos recursos, yo creo que el Consejo, como Consejo, se queda en que son contralor y que tienen que legislar y que el Ejecutivo es el que tiene que, valga redundancia, ejecutar, realizar, hacer y plasmar en realidad lo que pueda dictaminar alguna norma legal. Pero me parece que al Consejo le está faltando algo para hacer Consejo, lo digo yo en una opinión muy particular, porque el Consejo también puede gestionar, puede acompañar a gestionar. La oposición como oposición no es solamente poner trabas, comportarte como oposición es decir, bueno muchachos, ¿qué hacemos? ¿Tenemos tal problema? Vamos a acompañar en esta cosa, juntos, para gestionar tal cosa, pero primero veamos que los recursos que tenemos allí puestos se hayan utilizado, se hayan ejecutado como corresponde. Pero me parece que hay un Consejo que yo no lo he visto gestionar, o varios Consejos que no lo he visto gestionar. Bueno, nosotros en ese sentido pensamos en la necesidad de un Consejo cercano a la ciudadanía. Quiero decir, más allá de las experiencias del Consejo sesionando en algunas instituciones que por ahí hoy lo recuperábamos, la cercanía con la gente, la cercanía con las instituciones, el hecho de generar una agenda compartida, el Consejo podría gestionar, quiero decir, el trabajo en red entre las instituciones, la mirada compartida. Para nosotros es importante, por ejemplo, impulsar una visión de Rafaela compartida, quiero decir. O sea, hoy en día estamos atravesando una Rafaela que de alguna manera está recorrida por distintas realidades, una Rafaela incluida, una Rafaela excluida, una pobreza creciente y la necesidad de generar una articulación y un diálogo entre esas dos Rafaelas, sobre todo pensando en la perspectiva de una convivencia más pacífica, un Consejo activo en el cuidado del ciudadano, en el acompañamiento. Y nosotros lo decíamos desde la perspectiva de acompañar a quien, por ejemplo, hoy es víctima de un hecho de inseguridad. ¿Qué tiene que ver con acompañarlo en la gestión del día después a que vos sufriste, por ejemplo, el arrebato de la cartera en la vía pública? Y también gestionar para acompañar a quienes nosotros sabemos que son poblaciones en riesgo que a futuro podrían transformarse en delincuentes. De eso, decimos, es una presencia concreta, es el acompañamiento, es no esquivar lo que a todos nos preocupa todos los días. Chicos, a ver, uno de los problemas que tiene Rafaela es del tránsito, 18 muertos el año pasado. Y creo que era una de las cuestiones que nosotros hablábamos acá de la educación vial y que te habían convocado en el Consejo por ese tema. ¿Qué exactamente te habían pedido algo y qué mirada tenés sobre eso? Bueno, en realidad la cuestión del Consejo fue preguntarnos qué hacíamos en educación vial, la posibilidad o no de pensar en la cuestión de la educación vial como un espacio curricular concreto. Tanto la educación sexual integral o de si se habla como el tema de la educación vial son contenidos transversales en la currícula de la educación santafesina, es decir, que no se da en un espacio concreto horario, sino que se va tomando en diferentes momentos del proceso educativo. Nosotros, la mirada que tenemos es diferente a, por ejemplo, a algunos de los miembros del Consejo actual respecto de que no se da educación vial. O sea, nosotros sabemos que las escuelas lo trabajan, sabemos que lo van trabajando en función del nivel, digo, de complejidad que los niños pueden ir atravesando en función de su edad. Sí coincidimos en que debería fortalecerse la cuestión de la educación vial, por ejemplo, en el nivel secundario, sobre todo cuando pensamos en los chicos que van a ser próximamente conductores o que van a acceder a su carnet de conducir. Pero hay una mirada, digo, crítica, hay una mirada más desde la perspectiva social que se tiene que hacer respecto de la cuestión del tránsito y la problemática vial. Porque nosotros también cuando vamos a los barrios y hablamos con los papás y hablamos de las dificultades para llevar a sus hijos a la escuela, tenemos una ciudad donde hay determinados barrios donde, por ejemplo, el transporte público no llega o no llega a la hora que debería llegar para que los chicos puedan moverse en transporte público. Y el papá que no tiene acceso a otro modo, carga a todos sus hijos en la moto y los lleva. Entonces ahí se genera rápidamente la cuestión de la anomia o el no cumplimiento de la norma. Si vos hablás con cualquier nene de nivel inicial o de nivel primario, todos saben que el uso del casco es reglamentario y obligatorio porque ellos mismos son los que hacen las campañas en la puerta de la escuela, digo, con pancartas, van a llevar folletitos que ellos construyen en el barrio. Lo sabemos todos. Hay cuestiones de repensar si todas las familias pueden o no cumplir la norma en términos de si son o no son ciudadanos. Te pregunto desde el desconocimiento, las materias que se puedan dar transversalmente no son obligatorias, ¿no? No, pero sí es obligatorio en la currícula. La educación sexual y la educación vial son parte de la currícula obligatoria, se trabaja en algunos grados más que en otros y se va profundizando. Pero si nosotros trabajamos, de hecho hay referentes a nivel ministerial... Lo que ustedes dicen, no se puede poner una materia fija como es matemáticas en la currícula. Claro, imaginemos eso. Si, por ejemplo, yo coincido en esto de que en el nivel secundario, por ejemplo, en alguna de las materias como lo que antiguamente era la formación ética y ciudadana, se podría establecer algo respecto de la responsabilidad de nosotros, futuros conductores, o trabajar acerca de la anomia, que es un tema bastante más profundo, pero que habla básicamente del no cumplimiento de la norma, que hay, digo, análisis desde los años 90 en la Argentina, con un autor que se llama Carlos Nino, que habla de esto, la anomia de los argentinos. ¿Por qué los argentinos no cumplimos? ¿Por qué tenemos pequeñas conductas corruptas desde el vamos? Y bueno, retrabajarlos desde esa perspectiva, pero que es un concepto distinto al de solamente la norma. En eso coincido, y lo que se puede decir de tránsito, vamos a coincidir un montón de cosas, con mucho quizás de lo que pasa aquí, porque primero tenemos que... Los rafalinos somos especiales, porque tenemos una pauta cultural que es distinta a los demás, ¿no? Nosotros hacemos dos cuadras para ir a un kiosco y agarramos el auto, automáticamente no caminamos, ¿no? Y entonces vamos, damos la vueltita, venimos con el auto. Bueno, en ese sentido... Y siempre queremos estacionar ahí. Perdón, Marcelo, sí considero que sería interesante, digo, una política concreta de instalar otros medios de transporte. Yo soy, por ejemplo, de las rafalinas que me manejo caminando y en bicicleta, porque no manejo. Y a veces, bueno, realmente es una problemática decir ir en bicicleta, porque uno tiene que cuidarse, mirar que el vehículo de mayor porte te respete, mientras vas por la ciclovía, sí me parece que hay que fomentar el uso de medios alternativos, sí me parece que el transporte público tiene que mejorarse, refuncionalizarse, tiene que tener más frecuencia. El fin de semana estuve hablando con unos adolescentes en el skatepark, que hacen skatepark y, bueno, andan en bicicleta ahí, y uno me contaba, yo vivo en el barrio Virgen del Rosario, me levanto a las 5 y 20 todos los días para poder tomar el colectivo a las 6 y cuarto y poder llegar a la escuela 4.60. Digo, es un niño que se destaca, digo, por su esfuerzo, por el deseo, maravilloso, pero tenemos que pensarlo, porque el acceso a la educación en barrios donde no hay escuelas secundarias requiere que, bueno, el Estado municipal pueda poner a disposición de los jóvenes que van a la escuela, más allá de la tarjeta que les permite moverse de manera gratuita, algo que les permita sostenerlos sin tanto sacrificio. Sí, o los ciclos, instalar más ciclocarriles. Por ejemplo. A ver, yo vemos que, no entiendo por qué si lo tiene, por ejemplo, Hipólito Yrigoya en el ciclocarril por el medio, lo tiene Boulevard Roca y no lo tiene Avenida Santa Fe y no lo tiene Boulevard Lehmann en sus primeros tramos, digo, ¿por qué? Así también habría que hacer ciclocarriles en el medio. Alguien me podrá decir, bueno, pero están los bares que usan los canteros. Bueno, a ver, el fin de semana hagan peatonales a cuadro y que puedan poner mesas en la calle, no sé, pero digo, ahí también porque entorpecés en un lugar, en esas avenidas, donde vos tenés giros a la izquierda, ir en bicicleta se hace peligroso, entonces me parece que también tendrían que hacer ciclocarriles por el medio de los canteros, priorizando al ser humano y después priorizamos a ver quién va a tomar y quién no va a tomar, o quién va a beber y a comer. ¿Alguna pregunta más, chicos? No, creo que lo último en relación a lo que es la violencia de género es medio complicado el tema, en relación a que, por ejemplo, hoy no hay botones antipánico y la oficina de violencia de género, lejos ahora de tener una oficina fuera del municipio, está dentro de lo que es desarrollo social. ¿Cuál es tu mirada en relación a esto y qué es lo que podrías aportar una vez en el Consejo, no? Bueno, obviamente que la mirada es que, lamentablemente, la violencia de género se ha instalado como uno de los temas de agenda, requiere de un acompañamiento y requiere de la legitimación de espacios, quiero decir, debe haber un espacio, debe haber personal y debe haber acompañamiento y presencia. Digo, nosotros a diario nos encontramos con situaciones de violencia de género que incluyen a jóvenes, que incluyen a sus madres y muchas veces, aparte de los staff educativos, maestros, asistentes escolares, se requiere un acompañamiento en el día a día, sí tiene que tener una entidad, quiero decir, que no dependa de desarrollo social, sino que tiene que haber un espacio y tiene que ser muy visible y muy claro. Y también debe haber una decisión muy concreta, de alguna manera, de repudiarlo e instalar como tema de agenda el seguir trabajando en la prevención de situaciones de violencia de género. Julio, ¿no más? No, uno de los temas es el tema de seguridad. Usted tiene, como segundo autorista, Estana Santucci, que trabaja con situaciones de vulnerabilidad. Por eso me interesa ver cuál es la mirada que ustedes tienen sobre ese tema que quizás pueda llegar a ser diferente del resto. O no, me equivoco, no sé. Bueno, obviamente que para nosotros el tema de la seguridad es uno de los temas, digo, uno de los temas importantes a tratar. Nosotros tenemos una mirada que es una mirada construida, consensuada, repensada, sobre la que hemos trabajado mucho, que tiene que ver con esta cuestión del rol del Poder Ejecutivo local respecto de la situación de seguridad. Nos parece que se puede fortalecer el rol del Ejecutivo en términos de prevención y de control respecto de la cuestión de la inseguridad. Pensamos en trabajar sobre la cuestión de la refuncionalización de la UR, mayor sistema, o mejor, mejorar el sistema de monitoreo de las cámaras. Nos parece importante que el municipio adhiere al programa Vínculo para la incorporación de nuevas cámaras que sirven para la prevención y el control. Pero de la mano, con ese tema de la inseguridad, va el tema de la inclusión social y de la inclusión productiva de los jóvenes que están en riesgo. Ana tiene un trabajo importante en la casona, que no solamente es con jóvenes, sino que también hoy en día es con niños. Y en relación a eso nos parece que, más allá del trabajo que tenemos que hacer con quienes están en situación de riesgo y de vulnerabilidad, para nosotros es fundamental el trabajo con la primera infancia. Digo, nosotros hablamos de la pobreza, hablábamos al principio del programa, Marcelo, hablabas de las consecuencias de un modelo que genera desigualdad, que genera exclusión. Y nosotros lo que necesitamos es un Estado profundamente presente en el cuidado de las primeras infancias y en el acompañamiento de padres jóvenes, madres jóvenes, sostenes de familia que crían a sus hijos y la necesidad de generar una política pública que tiene que ver con el acceso a los bienes culturales de nuestros niños. Quiero decir que hoy en día un niño vaya al jardín en sala de cuatro y que el primer contacto con un libro sea en el jardín, quiere decir que nosotros tenemos que empezar a apuntalar desde otro momento. Incluso acompañar a los jóvenes padres, acompañar a las madres. Por eso es que hablamos de una política social de presencia, de multiplicar la cantidad de agentes que acompañan a quienes hoy están atravesando situaciones difíciles y dándole la palabra al resto de la ciudadanía rafaelina, que está muy preocupada y que realmente podrían aportar a esto de generar espacios de encuentro y de mejor convivencia entre esto que parecen ser dos rafaelas. Sí, hay que reformularse muchas cosas, ¿no? Porque en esto de hacer agarrarle un chico un libro hoy con la tecnología, ya nacen y nacen con la tecnología en la mano, con el celular en la mano, se hace muy difícil. Habrá que buscar otros atractivos para que puedan dedicarse a la lectura o ver cómo nosotros desde nuestro lugar le decimos que usen el teléfono también para leer y no tanto, ¿viste?, para lo que son las redes sociales. Pero bueno, es un desafío importante que tenemos quizás los argentinos, no solamente en nuestra localidad y la provincia. Carolina Pellegrini, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Seguramente te estaremos convocando en alguno de los otros medios que nos desenvolvemos para profundizar algunas cuestiones. Quiero ver qué se puede hacer de salud y profundizar un poquito más en lo social por lo que hoy atravesamos como país y que nos atraviesa, nos cruza, perdón, también a nuestra ciudad porque estamos dentro de este país, ¿no? Sí. Bueno. Gracias, Carolina. Gracias a ustedes, muy amables. Vamos con ustedes a una pausa y nos reencontramos en un ratito. ¡Gracias!